Señoras, aquí estamos con Carlos Motequiu ¿Qué es lo que es eso con galletitas, cacobarinas y mantequilla, barrita de las que se derriten en el frío? ¡Déjame, cachu! ¿Ya te despegaste o todavía te has pegado en cabrón? ¡Pegado y feo, mi loco, de mala manera! Dime cómo salió ese tema, cómo te subió ese tema, hay más que te llamaste a Químico Pa' calentar la plaza, el dembow, la vaina, a ver qué es lo que es ¿Está metido el dembow? Que digan, ¿qué es lo que dice el loco? ¿Qué es lo que él dice? Que está diciendo en chiste y de momento saca un disco y una vaina Pero tú estás en Instagram, tendembow, pero ¿y el YouTube? ¿Vuelve o no? Claro, YouTube vuelve, pero con más música que video ¿Te gusta más hacer más tipo de música que video? Voy a tratar de que el canal se convierta como más musical que lo que yo hacía antes Que era los videos, los monólogos normales, hablando de temas, ¿me entiendes? Como una evolución Yo vi que hay boli, te mando un fuego Ey, una evolución, tranquilo ¿Todo tiene esos cambios? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa y ya, ¿me entiendes? Nada más hay que esperar porque tampoco te vuelve loco Vamos a ver qué es lo que El mismo boli te dijo en una Como que ustedes se cambiaron Porque YouTube ya no está generando el mismo dinero que antes El boli que se cuide, que él no sabe nada Tiene muy poca información de YouTube ¿Qué es lo que? Y en Instagram dice que al futuro va a comenzar a generar dinero ¿Generá mucho dinero? Ya, ya está generando dinero Ya, Instagram monetiza los videos Dime, Carlos, tú que es un hombre que está en discoteca ¿Te gusta discoteca? ¿Te va a afectar a ti en tu vida de octubre la tuya? Ya, tú no vayas a discoteca Yo he pensado en eso, sí ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde quedamos ahí? Tiene que darle para acá, para Punta Cana ¿Me entiendes? Ya no va a ser mismo No van a tener que hacerlo aquí en Punta Cana Porque aquí es que está la vaina Entonces, ¿tú crees que va a haber una baja allá en la capital? La va a ver, claro Vengan para acá, venganse de mí Todos los fines de semana De viernes a lunes Si acabó el show de que en Santo Domingo ¿Para dónde van ahí? ¿Para cigarro? Tú eres un líder en las redes sociales Punta Cana Tú eres un líder en las redes sociales Y en los programas de televisión Han decaído mucho, algunos lo han quitado ¿Qué tú opinas sobre ese tipo de contenido de televisión? Que tú mismo has dicho que tú no quisieras hacer televisión Pero en las redes sociales ustedes dominan ¿Ustedes dominan más que la televisión ahora mismo? Claro que sí Claro Por el rating, por los views Son más gente las que están viendo redes Que los que están viendo televisión ¿Me entiendes? Yo te pregunto a ti ¿Qué tiempo hace que tú abriste el Instagram? Y tú me dices a lo mejor, qué sé yo ¿Cuánto? ¿Qué tiempo? Cinco o seis ¿Que tú abriste el Instagram? No, no, no Que tú abriste la última vez tu Instagram La aplicación Ahora mismo Ahora mismo ¿Y cuándo fue la última vez que tú viste televisión? Cuando viene a ver Consejo para él Cuando viene a ver Tú no ves ni el mismo programa donde tú trabajas Nosotros somos más en redes Llévate de mí ¿Qué consejo tú le darías a esos productores de La Galata, de Televisión? Dime a Zaroso ¿Qué consejo tú le darías? No, creativos Que sean creativos, originales Que inventen Que se arrieguen Que se arriesguen 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 Y ya se resolvió el problema con este niño Con Karina Ah, estamos libres Ya está, Lítido Estamos Gracias Carlos De verdad que sí